Hay un algo en ti que me mantiene despierto Hay un algo en ti que me hace dudar Hay un algo en ti que me pone contento Hay un algo en ti que me obliga a continuar Oh, quiero estar junto a ti Oh, quiero estar junto a ti Cuando pienso en ti, mis ojos se iluminan Cuando pienso en ti, el sol se pone a brillar Cuando pienso en ti, la soledad se termina Cuando pienso en ti, ¿para qué quiero pensar? Oh, quiero estar junto a ti Oh, quiero estar junto a ti Si apagas la luz, ya no te falta ver nada Si apagas la luz, ya no te falta soñar Si apagas la luz, echa a mi hermana de casa Si apagas la luz Oh, quiero estar junto a ti Oh, quiero estar junto a ti Oh, quiero estar junto a ti Si apagas la luz, ya no te falta soñar Y si tú no estás Y si tú no estás, ¿qué voy a hacer si no estás? Y si tú no estás, toca jugar a las cartas Y si tú no estás Y si tú no estás, te esperaré en el portal Oh, quiero estar junto a ti Oh, quiero estar junto a ti Oh, quiero estar junto a ti Oh, quiero estar junto a ti